¿Estás listo? La noche, la noche, la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche, la cheta bailando en mi coche ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! El boliche se va con un momento de viento Que no acabe la noche, que siga la sienta Que no cierre la barra y que no acudicida Ahora todo el mundo, las palmas arriba ¡Ja, ja, ja! Es una bomba, bomba y lo baila el fundetero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan los cumbieros Lo bailan los chetos y los cumbieros Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche, la noche, la cheta bailando en mi coche ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! El boliche se va con un momento de farra y vienta Que no acabe la noche, que siga la fiesta Que no cierre la barra y que no acudicida Ahora todo el mundo, las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan el fundetero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan el fundetero Lo bailan los chetos y los cumbieros ¡Suscríbete al canal!